En septiembre del año 1522, en el muelle de Sanlúcar de Barrameda, un puñado de supervivientes derramaron lágrimas de emoción por hallarse de nuevo en la tierra que dejaron tres años atrás. Mientras, aún a bordo de la destartalada Nao que los había traído a casa, Juan Sebastián Elcano escribió una carta al emperador Carlos V, a quien jamás hubiera imaginado dirigirse. Con unas líneas obrias que a duras penas contenían la emoción del momento, dio la primera noticia oficial de la realidad que habría de cambiar la concepción de las cosas. Sabrá, vuestra majestad, escribió, que hemos dado la vuelta a toda la redondez del mundo. ¿Qué tal están? Sean bienvenidos. Ahora en titulares vean algunos contenidos que abordaremos en el programa de hoy. En el viaje de la flota de especería se enrolaron marineros de diferentes países europeos, Grecia, Italia, Portugal, Alemania y España. Una cuarta parte de la tripulación murió de escorbuto. La enfermedad no era conocida en el Mediterráneo, pero sí en los mares del norte. La suerte delcano y de la nao Victoria es conocida, pero pocas veces se cuenta que fue de la Trinidad. Era la nave capitana, el buque insignia de Fernando de Magallanes en aquel viaje oceánico. Nunca regresó a España. Interceptada por la flota de Portugal, fue hundida en el mar tras enriquecer su cargo. Villarico se ocupa el margen izquierdo de la desembocadura del río Almanzora, en Almería. Los orígenes de este conjunto arqueológico se remontan a la Edad del Cobre. Hoy es uno de los yacimientos más importantes para el estudio de la colonización fenicia en el sur peninsular. El símbolo fálico remite a los conceptos de virilidad y fecundidad y ha estado presente la cultura desde la antigüedad. Su culto era algo común en la cultura latina. En el yacimiento de Nueva Cartella, en Córdoba, los arqueólogos han descubierto un relieve fálico de época romana. El nombre de Joaquín Amigo sugiere interrogaciones y dudas. Poco se sabe de su trayectoria y de su vocación, de su publicación y de su vida. Nació en Granada y murió en Ronda en 1936. Escritor y profesor, su figura está vinculada a los escritores de la generación del 27. Este año nos ha dejado Manolo Sanlúcar, referente de la renovación de la guitarra andaluza. Figura histórica del arte flamenco, se consideró siempre un artista de raíces y de alas. Saludamos al invitado al programa de hoy. José Manuel Núñez es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. Cursó estudios de doctorado en Antropología Social. Ha producido y dirigido decenas de documentales de carácter histórico y etnológico. Entre ellos, Yaguá, Rito de Sangre, Los Armas del Níger y la serie El Testamento de Adán. Sobre la primera circunnavegación a la tierra de Magallanes y el Cano. A tal fin, precisamente, nuestro invitado de hoy realizó una fiel réplica de esa mítica travesía durante dos años a bordo del velero Antaviana. Es autor del libro diario de Magallanes, El hombre que lo vio y anduvo todo, y del libreto de la ópera Magallanes, No hay rosa sin espinas. Profesor, bienvenido a la memoria. Es un verdadero placer para mí estar aquí con vosotros. Hace apenas unas semanas, la Facultad de Humanidades a la que pertenecía informaba de la muerte de Juan Marchena, catedrático de Historia de América. Hoy que vamos a hablar de Juan Sebastián Elcano y de Magallanes, hablar de este americanista y maestro de americanistas, de lo que él logró en décadas de trabajo espléndido y generoso, diríamos que ha sido de un valor inconmensurable, sobre todo para las universidades latinoamericanas. Indudablemente. En primer lugar, el impacto que ha provocado en todos nosotros. Primero, en su familia, en su esposa, Nayi, en todos los que les queríamos como amigo, como colega, y como persona muy importante, no solamente en el americanismo, en su forma de ser. Era efectivamente un maestro de la palabra, un maestro de la amistad, de la generosidad, y ha dejado una profunda huella. Su muerte, que ha sido una muerte trágica, como todas las muertes inesperadas. Lo único que esperamos, ahora le estamos rindiendo diversos homenajes, y además en diversas partes del mundo, pero una persona muy querida y reconocida, no solamente en Latinoamérica, también en Portugal, en España, en otras partes de Europa, incluso de África, siempre con proyectos, era una fuerza de la naturaleza, y una persona muy cabal, como buen andaluz y sevillano que era. De manera que descansa en paz. Más allá de celebrar o juzgar el pasado, profesor, recordar y comprender la primera vuelta al mundo, es sobre todo una oportunidad para reflexionar sobre los retos de la sociedad moderna, de la sociedad actual. Y realmente este contexto de la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, nos invoca a la reflexión. Tenemos un mundo muy convulso. La globalización real que se propone en nuestro siglo, en el siglo XXI, parece que no tiene los efectos positivos que todos hubieran deseado. Entonces, yo creo que hay que replantearse quizás una nueva cosmovisión del mundo que habitamos, un nuevo paradigma, no solamente sobre las sociedades, la geopolítica, también sobre el medio ambiente, la limitación de recursos que vemos día a día, que es una cosa que realmente nos provoca angustia al ser humano de cualquier parte del mundo. Hay que hacer también, posiblemente, una nueva lectura de la historia, más justa y realista, dándole voz a los otros que nunca la tuvieron, y posiblemente eso nos provoque nuevas rutas de caminos y de diálogos hacia la paz y hacia quizás una interculturalidad, pero esta vez en igualdad. Hoy en la memoria vamos a tratar de construir cómo fue aquel viaje de regreso de las naves de Magallanes y del Cano. El día 6 de septiembre del año 1522, una embarcación de un aparejo desarbolado con una tripulación de 18 marineros y de tres nativos indígenas asomaba por el horizonte. Los habitantes de Sanlúcar de Barrameda, premiados por la curiosidad, no dudaron en acudir a recibirla y asistir a la desfallecida marinería, esa hosta y desutilidad con agua, vino y frutas. Y no tardó en extenderse por las calles la fabulosa noticia. Había regresado la Nau Victoria, una de las cinco naves de los cinco barcos que tres años antes, en 1519, partieron para bordear el continente americano y encontrar el paso hacia las Indias. El rey Carlos I había puesto cinco naves a disposición de Fernando de Magallanes. Cuatro eran naos, de mediano tamaño, diseñadas para cargar mercancías. La quinta, la Santiago, era una nave más pequeña y ligera, destinada sobre todo a tareas de exploración. Pero, profesor, solo una consiguió dar la vuelta al mundo. Si no hubieran sido cinco, ¿la hazaña se habría logrado? Probablemente sí, porque no era una situación inusual. Normalmente las flotas de descubrimiento, entendiendo además descubrimiento, no como que se desconocían los lugares a los que se iba. Los lugares eran conocidos desde el punto de vista geográfico, porque ya posiblemente habían tenido noticias por otros viajeros o por historiadores antiguos, realmente lo que se descubrían eran las rutas para llegar a esos lugares. Y las flotas no podían ser más de un número de dos a cinco, porque les daba mayor control, mayor maniobrabilidad en momentos delicados. La mar los proponía, eran embarcaciones además muy limitadas en cuanto a recursos náuticos. Por tanto, era una norma general, y lo vimos en los viajes de Colón, de Vasco da Gama, de Diego Ocao, de Vespucho. Y normalmente, incluso si tenían éxito estas exploraciones, normalmente no regresaban más de una o dos embarcaciones, como fue el caso de La Victoria. El cano deseoso entonces de llegar ya a la ciudad de Sevilla apenas se detuvo en esa otra ciudad, en ese puerto, en Sanlúcar de Barrameda, el mismo día justo de la llegada, el día 6 de septiembre, tomó a su servicio un barco para remolcar la nao Victoria por el río Guadalquivira hasta la ciudad de Sevilla. Dos días después, el 8 de septiembre de aquel año, atracaba en Sevilla. Una multitud vio llegar a la marinería superviviente, de hombres espectrales, descalzos, cadavéricos, y al límite de la resistencia humana. Al día siguiente de arribar a puerto, rezaron ante la Virgen de la Antigua, con cirios en la mano y en procesión, flanqueados por una atónita y sorprendida muchedumbre. Admirada por la hazaña realizada, caminaron hacia el convento de las Mínimas de Triana para dar gracias a la Virgen de la Victoria. Era la Virgen a la que rezaron los marineros antes de partir para pedir por el buen éxito de la expedición. También la misma Virgen ante la que Magallanes recibió las banderas que lucirían las cinco naos, y la que dio nombre a la única nave que regresó del mar. Este convento de la victoria de Triana fue punto de partida y también final de aquella aventura. El relato de esta gesta hoy es parte del legado de Antonio Pigafetta, que Magallanes incluyó en la expedición como relator oficial. Pigafetta fue uno de los 18 supervivientes que pudieron regresar a Sevilla. Ya establecido en su Italia natal, escribió la crónica de esta increíble hazaña. Efectivamente, él escribió en Italia una segunda versión. La primera versión ya se la había entregado al rey Carlos I, ya por entonces emperador. Como él dijo, era un libro que sería más importante que cualquier otro objeto de valor, incluso el oro, porque era algún diario que él habría escrito oñillorno, día a día, en oculi veritas, es decir, a ojos de la verdad, porque él lo había vivido, lo había visto. Él había llegado como un recomendado, como un enchufado, diríamos hoy día, y se presentó ante Magallanes. Él conocía a Monseñor Chiaragati, que era un prelado que venía comandado por el Papa, por tanto no tuvo dificultades. Y a Magallanes le encantó la idea que una persona culta, como él, se encargara de relatar aquella aventura, aquella travesía. Después, lógicamente, él tuvo una serie de vicisitudes y de controversias, de conflictos, con la facción amotinada en San Julián, e incluso particularizando con Juan Sebastián Elcano, personaje al que no nombra, curiosamente, en su libro, y a pesar de haber sido el capitán de la nueva historia y que regresa a Castilla. Digamos que él no ve bien que no se hable de Magallanes y lo poco que se habla sea, además, de forma negativa. Por eso, cuando él escribe en su segunda versión, ya escrita en Italia, él habla de Parti deli al Meglio Puoti, me fui de allí en cuanto pude. Es decir, él no estaba contento. Él entregó su verdadero diario, el que escribió durante la travesía, al emperador, y este, a su vez, se lo entregó a su secretario personal, a Pedro Mártir de Anglería, el cual también se lo entregó al Papa, como regalo al Papa Clemente VII, y ya se perdió para la posteridad en el saco de Roma, según dicen cosas, hasta cierto punto, difícil de creer. El caso es que ya después de dos años, ya con más tranquilidad, incluso siendo recomendado por sus amistades y por algunas autoridades italianas de que no se metiera, digamos, en conflictos, él hizo una versión más blanda, una versión al estilo de Vespuccio, y escribió una especie de libro de viajes, un bestseller, porque ya en su época fue muy famoso, y donde ya se relatan las cosas de otra manera. De cualquier forma, Antonio Pigafetta es fundamental para entender la primera circunnavegación, y cualquiera de sus cuatro versiones, tres en francés, o una, desde mi punto de vista, la que te presenta quizás una mejor versión histórica, que es la versión en italiano, que se conserva, afortunadamente, en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, yo creo que es un personaje fundamental. Antonio Pigafetta escribió esa relación del viaje de circunnavegación a bordo de la Naotrinidad, uno de los cinco navíos, como explicábamos, que zarparon de San Lucas rumbo a Occidente. En su cuaderno de viaje, no solo detalló el itinerario de aquella navegación, también todo tipo de pormenores de cómo era la vida diaria de la discipulación, sometida entonces a las duras condiciones de vida en el mar, a la de nutrición y también a las enfermedades. En la expedición se enrolaron marinos de gran parte de Europa, muchos hallaron la muerte durante la travesía, solo sobrevivieron 18. Cuatro marinos griegos, dos italianos, un portugués, un alemán y diez españoles, vascos, gallegos, andaluces, extremeños y cántaros. La gloria de esta primera circunvalación, profesor, por el mundo, fue para estas personas, para estos tripulantes que llegaron a Sevilla, la gesta más grande realizada por el hombre, tuvo al guipuzcuano como gran protagonista, incluso el portugués magallanes, aunque, como explicaba, falleció durante la travesía, pero sobre todo una persona a la que la historia le debe su parte, que no goza quizás del prestigio de la posteridad, pero sin cuyo concurso, eso piensan algunos historiadores, aquel logro hubiera sido casi imposible. Es el marino burgalés Gonzalo Gómez de Espinosa, el último capitán de esta vuelta al mundo. Yo estoy completamente de acuerdo con esa afirmación, para mí es el héroe en la sombra, es un personaje crucial, porque sin su participación, posiblemente Magallanes hubiese dejado de ser capitán general, posiblemente incluso apresado o muerto, en el motín de San Julián. Su fortaleza física, su lealtad inquebrantable al capitán general, compensaba posiblemente su poca pericia en los asuntos de la mar, y fue una persona extraordinaria, el verdadero descubridor de las Molucas, porque él era el capitán general en ese momento de la armada, cuando se llega a la isla de Ternate y de Tidore, y por tanto es una persona que después las propias circunstancias que se acontecieron, la separación de las naves y su travesía en el Pacífico, le hicieron llevar una vida desaventurada y llena de desgracia. Finalmente fue premiado, después de su liberación, con una pensión y con un escudo, que curiosamente y paradójicamente al de Juan Sebastián Elcano, aquel famoso de primus circundedistime, este decía, tú fuiste uno de los primeros que la vuelta me diste, escudo que yo he podido ver, y es curioso, uno habla en plural, el otro en singular. Una vez licenciada la dotación y vendida la mercancía, ¿qué sucedió con la Nao Victoria? Enseguida su rastro se convirtió en un misterio que muchos perseguían, su destino dio paso a toda clase de habladurías, las crónicas de la época recogieron rumores y también suposiciones, el primer barco en completar la Vuelta al Mundo suma, además una segunda leyenda sémito, el de su paradero final. La Nao Victoria, la primera embarcación que dio la Vuelta al Mundo hace 500 años, fue adquirida en subasta por el mercader genovés afincado en Sevilla, Esteban Centurión. La compró Cristóbal de Aro, financiero de la expedición a las Molucas, por la cantidad de 285 ducados, equivalentes a 106.875 maravedís. Esa cifra indica que se recuperó apenas un 36% de lo que había costado originariamente la Nao. El nuevo armador debió de someterla a reparaciones, con la intención de emprender una nueva aventura. En 1525 se preparó para viajar a la ciudad de Santo Domingo, en la isla caribeña nombrada entonces en la española. Según cuenta Gonzalo Fernández de Oviedo en el libro Historia general y natural de las Indias, Islas y Tierra firme del Mar Océano, la Nao Victoria haría un viaje de ida y vuelta a aquel puerto, pero en el transcurso del segundo se perdió con toda su carga y tripulación. La Victoria, mal vendida en una subasta, acabó sus días en el fondo del Atlántico, en un viaje de regreso desde Santo Domingo. No hubo supervivientes, tampoco se salvó nada de las mercancías que se transportaban, ni tan siquiera se sabe, profesor, en qué zona del océano náufrago. Efectivamente, en cualquier zona del Caribe podría haber náufragado, a partir del año 48 que se establece esa última subasta. La secuencia de la Nao Victoria tiene que ver, probado historiográficamente, en los archivos notariales de Sevilla, fue vendida, bueno, no vendida, estuvo incautada en primer lugar por el mercader y el principal financiista, el armador Cristóbal de Haro, como parte del débito que se tenía con él, la corona, y él a su vez la revendió a diferentes armadores, uno de los cuales precisamente fue Diego de Ordaz, uno de los lugartenientes más afamados de Hernán Cortés, hasta que finalmente desapareció. Sin embargo, hay otra visión, y está la visión de cronistas y de hombres, digamos, muy importantes, tanto en el siglo XVI como en el siglo XVII, como puede ser, por ejemplo, López de Gómara, o puede ser José Martínez de la Puente, o el propio Luis de Góngora, que en su poema de la Soledad, en su extraordinario poemario, en la primera Soledad dice que esta nave agora, en el húmido templo de Neptuno, varada pende a la inmortal memoria con nombre de Victoria. Se está refiriendo a que la nave había estado depositada en las reales atarazanas de Sevilla, cosa que dice José Martínez de la Puente con nombre y apellidos. Este viene a aclarar, José Martínez de la Puente, en su historia de las Indias Orientales, que había sido depositado algunos fragmentos y aparejos. Es decir, lo que podría haber sido un ideal de haber mantenido, es curioso, en el siglo XVI ya tenía una idea de musealización de un patrimonio inmortal, como era la nueva historia, en un lugar también extraordinario, hubiese sido a las reales atarazanas, pero no ocurría así, en realidad. Pero simplemente el mantener ese ideal había hecho que poetas e historiadores y cronistas lo tuviesen en sus escritos. El fin del viaje de Magallanes no era dar la vuelta al mundo, esa fue la gloria final, pero no figuraba entre los objetivos de la expedición. El libro La victoria de Magallanes, de reciente publicación, y del que es autor el historiador Ramón Jiménez Fraile, desmonta, desde el rigor y el respeto a las fuentes originales, un buen número de leyendas y de bulos fabricados a lo largo de los siglos en torno a esta primera vuelta al mundo. Cuando ya queríamos saberlo todo acerca del viaje que inauguró la globalización del mundo después de la catarata de exposiciones, series y festejos variados en su quinto centenario, aparece este historiador que arranca su estudio con una cita de Tintín para aclarar que la no victoria, cuya réplica tiene a su espalda, se llamaba solo Vitoria, sin C. Y no puede ser de otra manera porque en aquella época, en castellano, la palabra victoria no existía. Esa corrección la trajo un cultismo muy posterior. Tampoco se hundió en el mar, la despedazaron en esa satarazana de Sevilla 60 años después de darla por desaparecida. Magallanes, según una biografía autorizada, nació en Oporto. El 60% de la tripulación eran niños, como los desarrapados que ya pintó Murillo y hubo casos de explotación sexual en el barco. En fin, una serie de correcciones que, sin cambiar la historia, nos propone construir otro relato más integral. Tendríamos que ser capaces de construir un relato de la vuelta al mundo que sea exportable, porque lo que nos interesa es que en el resto del mundo se sepa que dimos la vuelta al mundo. Y hacerlo unificando los nombres, sin infantilismos, ni presentando al cano, como se ha hecho casi como un navegante olímpico. ¿Esperanzas de ello? Las cosas seguirán como están los próximos 500 años, estoy convencidísimo. Suele pasar. La tradición y la ficción colegan a la historia. La NAO seguirá llamándose, con C, Victoria. Bueno, profesor, este libro es el resultado de prolijas y investigaciones en archivos históricos, en monasterios y también en conventos. Cuestionan no el qué, sino el cómo se ha contado esta gesta a lo largo de los siglos. Yo creo que la historia en general es un relato plagado, lleno de otros relatos. Y al final siempre se necesita inventar, reinventar la historia. La primera circunnavegación, de hecho, se presta mucho a este juego, lógicamente. Yo entiendo que la historia funciona, a nivel historiográfico hablo, como un enorme palincesto, muy complicado de interpretar. De manera que todos los autores en general pretendemos siempre buscarle los tres pies al gato, porque además es lógico, son, digamos, parches, borrones que tenemos que ojear de nuevo. A veces nosotros somos los primeros que ponemos los borrones. A veces son también pretensiones de los historiadores, marketing de las editoriales. Para mí la historia no es una ciencia, por tanto, hay que cuidar mucho las fuentes. Para mí las mejores son las fuentes frías. Por ejemplo, los archivos de los notarios antiguos escribanos, o por ejemplo, los archivos mercantiles. Entonces, donde se habla, por ejemplo, de las dotes, de los matrimonios, de las herencias, de las donaciones, ese tipo de cuestiones. Pero cualquier obra merece todo mi respeto, porque viene siempre a aportar algo nuevo. La suerte del Cano y de la Nao Victoria es conocida, pero pocas veces se cuenta qué fue de la Trinidad. El día 21 de diciembre del año 1521, los marinos de las Naos, Trinidad y Victoria se separaron en el puerto de Tidor, en las Islas Molucas, con cargas de artillería a modo de despedida. Ambas tripulaciones estaban destinadas a aventuras muy diferentes. La victoria a dar la primera vuelta al mundo buscando el oeste. La Trinidad a esperar no se sabía cuánto para afrontar la vuelta a casa en dirección opuesta a la de sus compañeros. Pero la Nao, interceptada por la frota de Portugal, fue desmantelada y hundida después de requisar su carga. Recordemos, profesor, que la Trinidad era la nave capitana, el buque insignia de Fernando de Magallanes, en aquel viaje oceánico. Solo tres de sus tripulantes regresaron a España cinco años después, en 1527, repatriados desde Portugal. Aunque de una manera más dolorosa e indigna, también ellos fueron los primeros en dar la vuelta al mundo. Absolutamente. Insisto, no solo Gómez de Espinosa, ahora yo también con sus compañeros que llegaron a Castilla finalmente, después de las gestiones que se hicieron desde la corona española, son héroes y, por supuesto, que también colaboraron, como el resto de marinos que murieron y se llegaron también con la no victoria. El caso es que hay controversia también en la cuestión de la separación de las naves, y volviendo a la cuestión de ese palincesto que llamamos historia. Hay, por ejemplo, historiadores, entre ellos Charles McIupar, un historiador norteamericano de principios del siglo XX, que tiene dudas de que realmente aquella separación hubiese sido una separación voluntaria, porque la historia siempre la escriben los vencedores. Entonces, no es muy lógico que se separaran dos naves. Normalmente, y yo insistía al principio, las escuadras, las flotillas, siempre era conveniente de mantener el mayor número posible de las que habían salido, por si había algún naufragio, alguna cuestión que hubiese que recuperar bastimentos o marinos y pasarlo a la nave que quedara. Entonces, el caso es que el propio Gómez de Espinosa, en su carta de relación, que le envía al rey como agradecimiento a su llegada, pues le dice que en el momento de la separación la no victoria se vino para Castilla. En ese se vino, hay dudas de que realmente fuese una cosa muy pactada y acordada. De manera que, de nuevo, ahí se plantean cuestiones. La verdad es que, bueno, al final la gloria se la llevó la no victoria, se la llevó Juan Sebastián del Cano, merecidamente, eso no cabe duda, pero es verdad que estos personajes han quedado oscurecidos de manera ingrata por la historia. El Mar de las Tiniblas era el nombre que recibía entonces, en aquella época, el océano Atlántico, totalmente inaccesible para los navegantes. Un cronista de la época lo definió como un mar vasto y limitado en el que los barcos no se atrevían a salir de la costa porque, aunque conociendo la dirección de los vientos, no sabían a dónde podían ser llevados. Al considerar que no había territorio habitado más allá de este mar, evitaban el riesgo de perderse la niebla y la oscuridad. Las armadas comerciales y de guerra, y cientos de navíos piratas y corsarios, lo surcaron convirtiéndolo en puente entre dos mundos y en escenario inagotable de hazañas, aventuras, riquezas y destrucción. Después de la expedición de Magallanes al océano Atlántico, el océano Atlántico dejó de ser ese inmenso horizonte más allá de las columnas de Hércules. Europa tuvo que adaptarse, profesor, a una nueva realidad planetaria, ya muy diferente a la que durante siglos habría imaginado. La verdad es que todo aquello, aquel viaje, produjo una cantidad de nuevos conocimientos astronómicos, oceánicos, náuticos, geográficos, que cambió la cosmovisión que se tenía del planeta y casi yo diría de la vida. De manera que a partir de ahí también se inició una nueva geoestrategia entre las dos grandes potencias marítimas de ese momento, que eran Portugal y Castilla. Curiosamente, de forma diferente. Los portugueses, que tenían mucho conocimiento, lo ocultaba. Y los castellanos, que no tenían tanto conocimiento, sin embargo lo exageraban, como hizo el propio Colón. De manera que, al final, ya no era una lucha por unos espacios regionales o locales, como anteriormente había ocurrido en el Mediterráneo, en el Índico. Ahora era el mundo en su conjunto el objeto del deseo. Y a partir de ahí, océanos tan inmensos como el Índico, el Pacífico, fueron a ser conocidos como lagos ibéricos. El Pacífico se le llamó, durante mucho tiempo, lago español. De manera que, efectivamente, vino a suponer una nueva y completa, absoluta renovación de la visión del mundo. Una réplica de la nave Victoria suma miles de millas navegadas. Ha visitado ya los principales puertos de nuestro país, España, de Europa y también de Estados Unidos, construida en nuestro país en 1991 para trazar las formas y definir las características de la nave que siguió aquel largo proceso de investigación histórica dirigido por Ignacio Fernández Vial, su diseñador y constructor. Este exhaustivo estudio está basado en fuentes documentales, crónicas, tratados náuticos del siglo XVI y también la iconografía de la época, que permitió precisar sus dimensiones principales, su arboladura, sus velas y sus equipos. Desde el año 2007, la Fundación La Victoria gestiona esta réplica que acabamos de ver, realizando proyectos propios por todo el mundo y también participando en eventos nacionales e internacionales. Recientemente, profesor, esta institución ha inaugurado en Sevilla el Centro de Interpretación Espacio Primera Vuelta al Mundo con motivo de las celebraciones del quinto centenario. Yo tuve la ocasión de visitar en diversas ocasiones los astilleros de José Samudio en Isla Cristina para ver el seguimiento de la construcción de la no victoria y charlar con él. Y, por supuesto, hace mucho tiempo que conozco a Ignacio Fernández Vial y me consta su esfuerzo enorme de investigación, sobre todo teniendo en cuenta que sobre este momento, el siglo XV y XVI, no existían registros documentales sobre la carpintería de Rivera. Entonces, era transmisión oral, precisamente para evitar la competencia gremial. Entonces, yo creo que la no victoria es un claro monumento al honor y la gloria que merece no solamente la gesta de Magallanes el Cano, sino también a toda aquella gran etapa de navegación. Hace ahora tres años, en 2019, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre inició la emisión de una serie de cuatro monedas, una por año, dedicadas a rememorar este quinto centenario de la primera vuelta al mundo. La primera moneda, que ya ven, representa la partida desde el puerto de Bonanza, en Sanlúcar de Barramera. La segunda, el paso del Estrecho y el mar de las Tineblas. La tercera, la llegada a las Islas de las Especies. Y la cuarta y última, el regreso a España de la no victoria en septiembre del año 1522. El anverso reproduce imágenes del Cano y Magallanes, tomadas de los retratos de ambos, que todavía se conservan en el Museo Naval de Madrid. Una roja de los vientos y también un detalle escultórico del gusto del rey Carlos V, conservados en el Museo Nacional del Prado, en la ciudad de Madrid. La novela Lluvia de Almendras, enrecrea la guerra de las Antípodas. Es uno de esos episodios históricos, tal vez menos conocidos, de la gesta náutica de Hernando de Magallanes y de Juan Sebastián, el Cano. A bordo de la nao victoria, Guillermo Sánchez nos desvela su propósito con este nuevo libro. Lo que he pretendido es lo mismo que pretenden los protagonistas, dar noticias al mundo conocido, al mundo entonces conocido, de lo que ocurría en su otra mitad. Aquella primera circunnavegación de Magallanes y el Cano supuso un antes y un después en las relaciones económicas, políticas o sociales. Es la inauguración, además, de una relación comercial que luego, gracias a la plata española y a la plata mexicana, termina siendo lo que hoy llamamos la globalización. Cinco tripulantes de aquella primera expedición defendieron a ultranza el asedio de los portugueses a la fortaleza construida por los españoles. La bibliografía de la época parece haberlos borrado de aquella gesta. Es muy triste apenas conocer en los libros de historia una línea o dos líneas de aquellos personajes que fueron héroes. Olores, sabores y colores de otras latitudes se dan la mano en esta novela de aventuras que a buen seguro no les dejará indiferentes. La expedición de Magallanes y el Cano fue toda una continua sucesión de traiciones, motines, muertes y adversidades. Todo un tapiz de la naturaleza humana adaptado ahora al teatro. Textos inéditos para poner en escena un viaje del que no se había escrito nunca nada en la historia del teatro español. En la época de López, ni de Calderón, ni de Cervantes, nadie escribió sobre este acontecimiento, se dejó un poco de lado y ahora queremos retomarlo. Para ello, ocho dramaturgos andaluces han escrito dos secuencias cada uno desde diferentes perspectivas. Se han basado en diferentes fuentes, entre ellas los textos de Pigafetta. Yo a la hora de dirigir lo que he tenido es que ir ensamblando esos textos, acomodándolos de tal forma que al espectador le llegue como una narrativa continua, aunque cada uno tenga su propia personalidad. Magallanes buscaba otra ruta para llegar a la Isla de las Especias. Él murió por el camino y el Cano continuó con la expedición. Ocho autores andaluces han sido los primeros en atreverse a llevar al teatro esta formidable aventura, lo que aparentemente sería una compleja labor para encajar los diferentes libretos. Ha resultado una excelente, original forma de dar vida a todos estos personajes. Me parece una iniciativa interesantísima. En realidad, la tragedia como tal, desde el teatro griego, siempre ha sido una fuente, un venero para cualquier tipo de faceta literaria, sea el teatro, sea la novela. Y en este caso, yo creo que la aventura de Magallanes y toda esta travesía supuso una gran, enorme tragedia. La exposición Magallanes y el Cano, seguimos entre literatura, viajes y aventura, mucho más que un sueño, ha rememorado el gran acontecimiento mundial que fue esta primera circunnavegación. Más de tres años de investigación, recopilación y entrevistas con expertos de diferentes disciplinas han dado como resultado esta exposición que ahora ven, que más allá de ser una colección de elementos, es toda una experiencia global. La vista, el oído, el olfato y el tacto son protagonistas de este desbordante viaje a través de una época que cambió la humanidad. El capitán general de la expedición que debía llegar al maluco murió el 27 de abril del año 1521 por las heridas sufridas durante una batalla en la isla de Mactán, en Filipinas. Por las circunstancias en las que murió a Fernando de Magallanes no se le rindieron honores. 500 años después, la obra musical Magallanes, Requiem in Memoriam, es el homenaje musical a este marino legendario. Su autor es el compositor José Miguel Évora. Colaboran, entre otros artistas, la soprano Tania Lorenzo y el cantador Manuel Moreno Maya, el pele. Murió el capitán, pero, profesor, nació un mito, que la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a la que nunca regresó, recuerda ahora con este requiem flamenco. Me parece un trabajo excelente. A mí me gusta mucho la música ecléctica de José Miguel Évora y yo creo que esta aventura, insisto, de Magallanes, del Cano, no solamente merece este requiem que ha compuesto Évora, sino la obra de teatro, las novelas, incluso la ópera, que humildemente hemos desarrollado nosotros. Yo creo que es una obra para que durante mucho tiempo, muchos siglos, sea una referencia para la humanidad. Esta primera vuelta al mundo fue un viaje circular que acabó justo donde había empezado y que marcaría un antiso y un después, como explicábamos ahora en la historia de la humanidad. El cine también se ha interesado por recrear aquella aventura. Una de las últimas creaciones es la que ven, creaciones audiovisuales. Es esta película de animación no documental. El Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo, con un guión de Garbini Alosada y de José Antonio Victoria y con la dirección de Ángel Alonso. Joseba Beristain es el creador de la banda sonora original. De la música mayormente sinfónica se encarga la orquesta de Euskadi y las voces del Orfeón Donostiarra. La oreja de Van Gogh colabora en este largometraje con la canción Confía en el viento, una pieza musical fresca e inspiradora. El yacimiento de la isla de San Fernando en Cádiz fue un poblado insular habitado por comunidades neolíticas todas muy vinculadas al mar. En este asentamiento ha ido documentada una antigua necrópolis, una de las tumbas excavadas ahora es un enterramiento doble que destaca del resto por su disposición. Se ha escrito un crimen. En este caso, dos hombres que recibieron graves heridas en el cráneo. Pertenecían a una comunidad neolítica que estaba asentada en la zona de Camposoto en San Fernando. Allí se han hallado unas 60 tumbas, tres de ellas, más elaboradas con ricos ajuares funerarios. Es el caso de la tumba 11 que contiene los restos de dos hombres que murieron por muerte violenta aunque en distintas fechas. La tumba más elaborada que a su vez es la que contiene los mejores ajuares. Había dos individuos y ambos individuos tenían traumatismos perimortes que le llamamos nosotros. Es decir, recibieron impactos y no sobrevivieron a dichos impactos. Por lo tanto, pensamos que son dos de los homicidios de las muertes violentas más antiguas documentadas en la península ibérica. Al ser una sepultura más monumental y contener ajuares exóticos, se presupone que ambos individuos eran importantes o realizaron algún acto heroico para su comunidad. Materias primas que no existen aquí. Por poneros un ejemplo, tenemos en el caso concreto de esta tumba tenemos un colgante de ámbar, igualmente tenemos una hacha botiva, es una hacha pensamos que botiva porque no se ha utilizado y está hecha también de una materia prima excepcional como es la silimanita que sabemos que procede de la zona del sistema central. Las inmediaciones del campo de hockey Pablo Negre de San Fernando ha ofrecido otros hallazgos insólitos de la prehistoria. Es el caso de la pareja conocida como Los Amantes que se halló en 2010 y que estaban fundidos en un abrazo eterno. Una tumba rica y también un posible crimen. Por el estudio de los restos de la sepultura número 11, los investigadores creen que este es uno de los casos de muerte violenta más antiguos como explicaba ahora el profesor Fijan de toda la península. Posiblemente lo sea. En esta fase del neolítico está teniendo lugar una transición muy importante en la fase evolutiva de las sociedades humanas, de sociedades de recolectores, cazadores, a la de ganaderos y agricultores. Por tanto, ya se existen más excedentes de alimentos, de recursos y también hay tiempo sobrante para el arte y para pensar y el ser humano cuando piensa es sumamente peligroso. El yacimiento de Tejada a la Vieja en Escazana del Campo en Huelva es uno de los máximos referentes de la Edad del Hierro de todo el suroeste peninsular. Lo van a ver enseguida es parte del limitado grupo de ópidas de épocas tartésica y turretana vinculadas a la actividad de la minería y de la metalurgia. Esta vasija forma parte de la colección permanente del museo. Se halló en los años 70 del pasado siglo y se ha podido recomponer casi por completo. Presenta una técnica muy depurada para la época siglo V antes de Cristo. Se encontró en un edificio que los primeros arqueólogos que lo excavaron interpretaron como un edificio almacén. Nosotros ahora lo estamos reinterpretando creemos que se trata de un edificio público relacionado con el comercio del vino con la producción del vino y de ahí su presencia junto con muchísimas ánforas en una misma estancia. Se encontró en el yacimiento de Tejada a la Vieja uno de los máximos referentes de la edad de hierro del suroeste peninsular. Las primeras excavaciones se realizaron en los años 70 y en 2007 fue declarado Bien de Interés Cultural. Desde 2015 se realizan trabajos de investigación y conservación y conservación. Tejada era una ciudad muy importante y también un núcleo entre la población de Huelva y la población metalúrgica. Tiene mucho sentido también ese vínculo que tiene con la minería y Huelva como sabéis el gran peso también en la formación también de muchas etapas históricas ha sido esa producción minera. El Museo de Huelva seguirá ofreciendo la pieza del mes con la intención de divulgar y difundir el rico patrimonio arqueológico y artístico de la provincia. Ninguna ciencia da más información sobre nuestro pasado que la arqueología. Los vestigios hallados en el subsuelo bajo capas de tierra o sepultados por construcciones posteriores hablan de nuestros orígenes más remotos. La guía de los espacios visibles e invisibles de la Málaga Fenicia reúne los hitos más relevantes de esta ciudad que tiene más de 3.000 años de historia. La mejor manera de comprobar que la Málaga Fenicia vive en la actual es siguiendo el mapa que aparece en esta guía y realizando las cuatro rutas que propone. Incluyen lugares como el rectorado, el Museo de Málaga o el Sótano del Picasso que conserva la muralla fenicia. El propio restaurado de la universidad porque ahí apareció un tramo de la muralla fundacional de lo que es la ciudad fenicia de Málaga y ahí en la tercera planta de lo que es el parking del Alcazaba está un hipogeo fenicio arcaico del siglo VIII en el perfil de los que salieron cuando se hizo ese aparcamiento. Una ciudad de navegantes y comerciantes que nos ha aportado las salazones, el tinte púrpura e incluso una forma de ser. Ahora que han puesto una estatua achiquitosa de la calzada quizás la forma que se movía como funcionaba esa huasa que tenía que es tan malagueña es una parte de la herencia de esta fenicia. Los restos fenicios encontrados en la segunda pista del aeropuerto son los más antiguos de la península y de los más antiguos del Mediterráneo. En la sociedad actual profesor los intereses especulativos la prevalencia de la construcción sobre la conservación del pasado están dificultando enormemente el trabajo de los arqueólogos. Indiscutiblemente de hecho digamos que este tipo de espolios y a veces los conflictos de intereses no solamente en la ciudad de Málaga yo soy de Sevilla y he asistido lógicamente al estudio al análisis de verdaderas masacres patrimoniales a lo largo de los dos últimos siglos porque había conciencia patrimonial incluso yo decía anteriormente que en el siglo XVI había autores que hablaban de la no victoria como patrimonio y de las reales atarazanas como especie de museo para haberla albergado. De manera que es una cuestión que hay que cambiar hay que cambiar las mentalidades yo siempre digo que nuestro petróleo en concreto en Andalucía es nuestro patrimonio natural y cultural tenemos que darnos cuenta que ese patrimonio además es inagotable Otro punto sobre la antigüedad y sobre arqueología Villaricos ocupa el bargen izquierdo de la desembocadura del río Almanzora y la ciudad de Almería los orígenes de este conjunto arqueológico se remontan a la edad del cobre hoy es uno de los yacimientos más importantes para el estudio de la colonización fenicia en todo el sur peninsular ya se puede visitar el centro arqueológico de Villaricos de forma permanente y con actividades organizadas para toda la familia actividades para conocer el alfabeto fenicio como eran los comerciantes de varia o las ofrendas del santuario están realizando dos intervenciones en la necrópolis fenicia además de la factoría de salazones y va a tener por un lado lo que es una prospección para valorar y evaluar la presencia de restos en superficie que indiquen que hay un patrimonio soterrado Villaricos bien merece una visita a su enclave arqueológico y conocer un poco más de nuestro pasado colgados como amuletos del cuello de los niños de las honradas matronas esculpidos en las calles y en las casas la vida cotidiana de las gentes de Grecia y Roma estaba rodeada de falos eran símbolos de la virilidad la fecundidad o la suerte en el Higuerón en Córdoba un equipo de historiadores y arqueólogos estudia el relieve fálico hallado en las excavaciones del yacimiento de Nueva Cartilla la excavación ha permitido aflorar un viejo asentamiento en el que se superponen construcciones íberas y romanas de gran valor lo que hubo de ser una fortaleza situada en la cima de un cerro de esta localidad de la campiña cordobesa un descubrimiento que en su primera fase de intervención arqueológica ha permitido aflorar un relieve tallado de gran tamaño que representa un falo de más de medio metro de longitud cuya importancia habrán de determinar los investigadores de alguna forma el falo está indicando una fortaleza añadida eso no quita que este pueda tener otros significados porque en el mundo romano era muy utilizado para indicar la fertilidad y para indicar una forma de defensa frente al mal de ojo más allá de la notable importancia de la primera excavación en el yacimiento el hallazgo de este relieve ha acaparado la tensión del espacio tanto es así que se ha viralizado y ha aparecido en publicaciones en medios por todo el mundo donde la talla esculpida en una de las piedras anexas a una de las torres ya forma parte de una especie de iconografía El culto al falo ha existido desde la edad de piedra y fue particularmente frecuente durante el periodo neolítico y también durante la edad del base Nosotros en antropología situamos este tipo de cultos y rituales tanto fálicos como de atributos femeninos como universales culturales y uno quizás de los primeros más prístinos y más notorios es el culto fálico porque precisamente orienta hacia el origen hacia el sentido de la vida y prácticamente ninguna sociedad en la historia desde efectivamente el paleolítico se ha resistido a este tipo de cultos ya sean fenicios egipcios babilonios incluso en América tenemos la cultura moche en Oriente siempre además con miembros súper exagerados que tienen precisamente ese sentido de fortaleza y de virilidad incluso el arte cristiano de alguna manera en pinturas y en catedrales aunque de forma posiblemente menos visible vamos a hablar ahora del conjunto arqueológico de Cástulo de Linares en Jaén un equipo multidisciplinar realizó un estudio de las pinturas y pigmentos utilizados en este conjunto arqueológico la riqueza y variedad de la paleta cromática empleada convierte a las paredes decoradas de este yacimiento en todo un ejemplo de la pintura mural pintura mural romana en la época alto imperial se emplearon 11 fragmentos en las paredes decoradas de la habitación 6 del edificio D del conjunto arqueológico un edificio de finales del siglo I después de Cristo dedicado al culto al emperador domiciano que representa uno de los momentos de mayor esplendor de esta ciudad romana en el municipio de la rambla en Córdoba se reunieron en el año 1521 las principales ciudades de Andalucía para adoptar una posición común y firmar la paz y la concordia en torno al rey Carlos primero justo antes de los movimientos que ya se venían produciendo de las comunidades de Castilla esta rebelión comunera amenazaba el poder de la monarquía hoy aquel hito histórico es una recreación teatral original y única escrita por el dramaturgo Tomás Afán y dirigida por Carmen Gámez este episodio recrea aquel momento de la historia que permitió a Andalucía alejarse de las turbulencias políticas de nuestro país el nombre de Joaquín Amigo tan solo nos sugiere interrogaciones y dudas poco se sabe de su trayectoria y de su vocación de su publicación y de su vida nació en Granada y murió en Ronda en 1936 escritor y profesor su figura está vinculada a los escritores de la generación del 27 impulsó la revista Gallo y dinamizó la vida cultural de Granada en los años 20 y 30 junto a Lorca o a Luis Rosales Ana Merino indaga en la fuerza de la amistad y la traición a través del archivo personal de Joaquín Amigo a través de sus cartas descubrimos a este profesor de filosofía conservador católico creyente lector de Freud grafólogo y con un carisma que aunaba voluntades y talentos la amistad que tiene Lorca con amigo con Joaquín Amigo pero también la amistad que se forjó entre Joaquín Amigo y Luis Rosales que de joven le entregó sus primeros poemas que tuvieron una relación muy sólida los tres tanto Lorca como Rosales como amigo Ana Merino cede a su protagonista una investigadora mexicana parte del legado que la esposa de Joaquín Amigo conservó ahora la nieta del autor María Bastos que se convierte en personaje de esta novela reivindica así la figura de su abuelo de Granada sobre todo sabemos lo que nos gustaría lo que no ocurriera que es que se politizara la figura precisamente eran dos amigos cada uno de una ideología política que es así como lo llamamos ahora en ese momento ni lo llamaban así eran amigos que pensaban distinto en un ambiente donde no estaba todo tan polarizado antes de que el ensayo científico llegue a buen puerto académico Ana Merino ha querido dejar su impronta emocional y emocionante a través de una protagonista que con el viaje a esta historia aún por contar consigue ver con claridad el trayecto y el destino de su vida Catedrático de Literatura de Confesión Católica e Ideología Conservadora Joaquín Amigo formó parte del movimiento cultural y literario que fue la edad de plata de la literatura española desde luego este Joaquín Amigo y Lorca supone desde mi punto de vista un enorme simbolismo el poco conocido asesinato de este profesor de filosofía de este de hombre bueno de esta persona como decía en el reportaje de una determinada ideología o mentalidad para nada radical es la otra cara de la moneda del crimen Lorquiano y eso supone indiscutiblemente nada más que un espejo donde podemos ver lo irreconciliable la desmesura la barbarie que supuso aquel conflicto de dos bandos que a veces teníamos que meditar sino mostrarlo de esa forma desapasionada a los jóvenes para que aprendan cultura popular arte contemporáneo flamenco y también performance nublao detinible pedernal es el nombre de una exposición cruzada por las obras de diferentes artistas en su mayoría mujeres interesados por las nuevas tendencias culturales como un potro desbocado que decía la copla se concibe el flamenco en esta exposición arte siempre vivo en acción es el espíritu de la performance me parece que es un mundo el flamenco que va muy paralelo a la performance precisamente por ese ese carácter de nublao que que les que les caracteriza y por ese carácter también muy dúctil y muy expansivo vemos que el flamenco a lo largo del tiempo se ha mezclado se ha tenido siempre mucha relación con las vanguardias una exposición en la que el lenguaje y los objetos son una invitación constante al juego para que el espectador se convierta en actor hay propuestas propuestas para que el público pueda accionar con ellas tanto ese tablao para performance para que cualquiera pueda digamos expresarse como estas instrucciones para utilizar los los palos flamencos sentarnos en una silla de Enea no nos hace cantadores ni subirnos al tablao nos convierte en bailadores pero en el flamenco como en la vida nos dicen lo importante es la actitud sin duda nublado de tiniebla y pedernal es una visión innovadora del universo flamenco desde la práctica artística más contemporánea desde luego que bonito título para una exposición ese potentísimo verso de Quintero y de Rafael de León desde luego el flamenco como cualquiera otra arte no puede estar sujeto a inmovilizaciones ni a fosilizaciones porque no tiene sentido tiene que evolucionar como marca cualquier sociedad también es verdad que tampoco se pueden innovar con cuestiones que puedan frivolizarlo o banalizarlo la diferencia de ambas cosas yo creo que es el gusto el gusto es lo que permite que justamente la innovación la creatividad haga ver lo que tiene calidad de verdad la genialidad contra lo que sería la vulgaridad José Manuel Núñez ha sido un placer gracias por estos minutos de echarle la memoria y mucha suerte en sus proyectos futuros muchísimas gracias a ustedes Manuel Muñoz Alcón Manolo Sarlúcar nos ha dejado este año tenía 78 años hijo de un panadero fue tolero cantador y guitarrista este último oficio heredado de su padre hasta llevarlo a la expresión más alta dentro del mundo del flamenco publicó casi 20 discos en cuatro décadas de carrera y se convirtió en un gran referente de la renovación de la guitarra andaluza en esta película sevillana es uno de los largometrajes que Carlos Aura ha dedicado al flamenco se puede ver una secuencia en la que Manolo y Paco de Lucía interpretan la sevillana dos guitarras de una manera magistral como sólo ellos podían hacerlo con estas dos leyendas de la música flamenca termina la memoria hoy recordando a Amélie Nozón narradora bella de lengua francesa escribió que mientras exista ventanas el más débil de los humanos tendrá su parte de libertad lean, reflexionen y debatan sus ideas feliz semana a todos adiós y y y y y y y e e e e e e e e e